Música Hoy tenemos yoga Tenemos yoga, pero antes me presento Mi nombre es Manny Mellizo, el equipo siempre de Mindalia Muy presente, este directo quedará en diferido para que lo puedan ustedes Volver a ver, tanto aquí como en Youtube Youtube tres días después Y que más contar Las preguntas Casi me peino un poco Las preguntas, las realizan ustedes A nuestra queridísima especialista, ahora os la presento Aquí abajo, justo en el sembrito de interrogación Escribiendo el nombre, la pregunta y el país Desde el que están escribiendo Muy bien, bienvenidos, bienvenidas En este viernes, en este último directo de Mindalia Qué honor, qué placer Poder hacer este último directo Y ya, como ya sabéis, vamos a darle paso Pero antes de darle paso, os cuento Tenemos con nosotros, con nosotras El placer de poder hablar Con Margot Mena Ahora vais a conocer, ya veréis Qué amor Ella nos va a hablar de cómo empoderarte Y ser más feliz a través del yoga Pues si se nos había olvidado Porque yo, de hecho, creo que es el primero De las entrevistas Por fin, vamos a hablar del yoga Entonces, agradezco a Margot que venga aquí Para recordarnos de verdad De qué va esto Y cómo podemos empoderarnos a través del yoga Margot es profesora certificada de yoga Experta en coaching en inteligencia emocional y PNL Y experta en el programa Evolución Consciente Autora del libro Yoga, la alquimia de la felicidad Y ahora, la tenemos aquí Vamos a darle paso Hola, Ángela Ahí estás Hola, Manny ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muy bien ¿Qué tal? Pues has visto, no sé si lo has visto Pero estaba estirando al principio un poco Sí, te he visto, te he visto Vale, vale Y muy bien, pues con ganas de que nos cuentes De que nos introduzcas en esto Porque, a ver Algo intuyo Pero tú eres la que nos vas a traer aquí Toda esta información Así que te dejo el paso para que nos cuentes Y ahora te hago preguntitas Vale, muy bien Bueno, ante todo, muchísimas gracias, Manny Por estar aquí conmigo A Mindalia Y también a todos Bueno, a todos los amigos que se están uniendo Y nada, bueno Deciros que Antes que nada Os quería preguntar Si Si vosotros habéis practicado yoga ¿Qué opináis del yoga? ¿O qué pensáis? De qué trata el yoga Exactamente Para que ellos también vayan comentando Es que me interesa mucho ¿Sabes? Sí, 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 total ¿Qué creen que es el yoga? De hecho Sí Ay, perdón, perdón No, no, de hecho Os invito ya que lo está haciendo Margot Muchísimas gracias Que Si lo escribís aquí Genial Ahora, si también lo escribís después en los comentarios Ideal Luego también te puedes pasar tu Margot Y si quieres puedes dejar para ahí algún comentario Sí, claro De los comentarios que la gente escriba sobre esta pregunta Vale, continúa, continúa Muy bien Es que muchas veces doy por hecho de que todo el mundo sabe lo que es el yoga Nunca practiqué Mira, ves Claro Vale Muy bien La primera vez que yo fui a practicar yoga Yo pensaba Muchas gracias a vosotros Yo pensaba que el yoga era un deporte Yo quería practicar un deporte Clásico Claro Pero yo, no sé Siempre he sido una persona muy tranquila Y necesitaba hacer algo Que fuera conmigo Que me ayudara a mi estado de ánimo Y pensé en el yoga Sentí una llamada con el yoga Pero me di cuenta Lo primero que me dijo la profesora Era que el yoga no era un deporte Y me sentí un poco como En un primer momento decepcionada Hasta que ya poco a poco Me fui enamorando cada vez más del yoga Y vi que el yoga Lo que realmente es Es un reflejo De lo que nosotros somos Nos muestra Nuestro pensamiento Nuestro estado de ánimo Todo lo que hicimos Y lo que queremos hacer Sobre la esterilla El yoga Realmente lo que significa Es unión A ver Aquí acaban de comentar No he podido ver bien el comentario Manny Sí, sí, sí Dice Hola, qué lindo verlo Dice Comencé a practicar en enero Y tenía una idea distinta A lo que me enseñaron Yoga te prepara para la meditación Claro, exactamente Es que el yoga Es meditación Y al mismo tiempo Que es meditación Yo Vengo a aportar Un poco Mi punto de vista Para mí El yoga es Por supuesto Lo que ya dice la palabra Que es Unión Unión de cuerpo Y de mente Para establecer Una coherencia Porque si no somos coherentes Manny Y aquí realmente En pocas palabras Ya te hablo De lo que es el meollo De este directo Si no somos coherentes Cómo vamos a ser felices Y cómo nos vamos a apoderar Total Entonces El yoga Es eso Es un espejo De cómo tú te sientes Cuando estamos sobre la esterilla Mi principal miedo Cuando yo empecé a practicar yoga Era hacer el ridículo Hacer posturas Que se me dieran Sí Sí Me sentía Muy expuesta A las mías De otros compañeros De la práctica Y realmente Cuando tú estás compartiendo Una práctica Eso te tiene que dar igual Porque Es un momento Muy íntimo En tu esterilla Estás únicamente tú Precisamente La esterilla El espacio de la esterilla Es totalmente personal Ahí No entra nadie más Ya es diferente Que tú quieras No falta coherencia Así Ya es diferente Que tú quieras Practicar yoga A lo mejor en pareja O con otras personas Perfecto Pero El yoga Es algo Realmente muy íntimo Entonces Yo creo Que cuando estamos En la esterilla de yoga También es bueno Cerrar los ojos Y estar con nosotros mismos Es lo que ocurre Cuando empezamos A practicar yoga Que Lo primero de todo Es Es empezar A calmar La mente Y eso ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace eso? En yoga Hay una Escripción Muy popular Que es Poner la mente En blanco ¿Eso lo habéis oído? Poner la mente En blanco ¿Sí? Sí Sí, pero Bueno Continúa Sí, sí, sí ¿Y tú Y lo has podido hacer? ¿Se puede poner la mente En blanco? No, no Bueno Yo no Claro Claro Verá Yo no creo Que se pueda poner La mente En blanco Lo que sí que podemos hacer Es entrenar La mente Educar la mente Para que no nos juegue Es mala pasada Porque Cuando estamos muy preocupados Todos esos pensamientos Emergen La mente está en ebullición ¿Y qué pasa? Que empieza a venir un pensamiento Ya me gustaría a mí Calmar la mente Claro Pues mira Antes que hablar tanto Yo prefiero mostraros Cómo lo hago yo Ok Bien En el momento en el que tú te sientas En el momento Y da igual que estés en una esterilla de yoga Que estés en la calle Porque a mí lo que me gusta decirle a mis alumnos Es que el yoga no es lo que practicamos En la esterilla Y luego te vas a tu casa Y te olvidas de todo El yoga es para llevártelo puesto Es para aplicarlo Entonces Estés donde estés Y cuando tú sientas Que en tu mente Empiezan a venir pensamientos Y que no te dejan en paz Tú Para empezar Respira Y Sé también muy consecuente Con tu postura Alarga La espalda Porque cuando estamos preocupados ¿Qué es lo que sucede? Cuando estamos preocupados Cuando estamos tristes ¿Qué es lo que sucede? Que nuestra espalda se encorva Que le quitamos espacio al pecho Que también le quitamos espacio a la garganta Porque la barbilla la acercamos al pecho Que caminamos más despacio Y nosotros queremos eso Y nos convertimos en una gárgola Nos convertimos en una gárgola Sí Pues sí Hay mucho de árgola Alarga tu espalda La alargas Y deja que se abra tu pecho El yoga es expansión No te suenan posturas O no suenan la postura del guerrero Donde estamos con los brazos estirados Abiertos Por ejemplo La postura del árbol Cuando elevamos los brazos ¿Qué es lo que busca el yoga? Expandir Todo el plexo solar Expandir Abrir el corazón ¿Y qué pasa? Cuando abres el corazón Que puedes respirar muchísimo mejor Abrimos el pecho Tenemos muchísima más calidad respiratoria Y cuando respiramos varias veces Abiertamente En profundidad No se te despeja la mente Cuando despejas el corazón Despejas la mente Y si no comprobarlo Yo os pido que lo comprobéis Porque también se lo digo a mis alumnos Esto no es realmente que yo diga Que eso ocurra Es que lo tenéis que comprobar Todo lo que yo diga Cuestionadlo Porque yo únicamente Lo que estoy haciendo es Aportar mi punto de vista Y hay personas a las que le puedan valer Ese punto de vista Y otras personas a las que no Entonces simplemente se trata de eso Comprobarlo El yoga también es Lenguaje corporal Porque es expresión corporal Cuando estamos por ejemplo Practicando los guerreros El guerrero Elvira Batrasana 2 El guerrero pacífico Que elevamos un brazo Miramos hacia arriba Ahí hay muchos juegos De movimiento corporal Por no decirte ya Un vinyasa Por ejemplo El saludo al sol El saludo al sol Que es clásico Muy típico Estás de pie Elevas los brazos Te flexionas hacia adelante Llevas una pierna hacia atrás Te colocas en el plano inclinado La cobra O buyangasana Bueno Mejor me quedo con la cobra Decidme si os van sonando Estas posturas De las que estoy hablando Si os suena El surya namaskar El saludo al sol Porque se incluye Una práctica de yoga completa Porque es un vinyasa De doce pasos Un vinyasa es Una postura Que le sigue a otra Le sigue a otra Le sigue a otra Y todo eso va unido Con la respiración Si no hay respiración En yoga No tenemos yoga Si únicamente Me centro En la postura Bueno Me centro Me centro En lo que es el movimiento En el culto Al cuerpo Si prevalece Lo que es el cuerpo Y no hay un equilibrio Entre la mente Y el cuerpo No hay yoga Una cosa es No te suena Claro Se trata Bueno Es que es complicado Es complicado Explicar el yoga Me encantaría Es Regalar Una práctica De yoga Para que vierais A lo que me refiero Para que vierais Cuáles son los asanas Que los asanas Son las posturas Pero con lo que Me gustaría Que os quedarais Es que La postura De yoga Lo que se ve A simple vista Es simplemente Es un abrazo Muchas gracias Es simplemente El pico Del iceberg Y debajo De ese iceberg Que no lo vemos Porque está sumido En el agua Ahí está Todo lo demás Ahí está La esencia Del yoga Y tú el yoga Lo expresas Mediante las posturas Pero el yoga Es una concatenación De posturas Coherentes Con tu estado De ánimo Ya Donde tú Te reconoces A ti mismo Sí Qué bonito Así ¿No? Visto así La verdad Que es hermoso El yoga Sí Es que el yoga Te enamora Al fin y al cabo Yo creo Que quien no se enamora Del yoga No lo puede disfrutar No es como cualquier otra cosa Que tú la haces Más automática Sino que tienes que enamorarte Tienes que participar Mucho emocionalmente Del yoga Para poder disfrutarlo Ya No te vayas No te vayas De la charla Llamas y ni llamas Por ejemplo Un Gracias Un llama Por ejemplo Es AIMSA No sé si os sonará AIMSA AIMSA Lo que significa Es no violencia Ok No violencia Con tu cuerpo Y con ningún otro ser vivo No violencia No solamente física Sino también mental Sí Me apasiona No solamente física Sino también mental Y qué ocurre Cuando no tenemos AIMSA O podemos también traducirlo Como ética En el yoga Ética y conciencia A lo mejor forzamos Las posturas Y nos hacemos daño Nos podemos hacer mucho daño Nos podemos lesionar ¿Qué es lo que pasa? Que primero siempre Hay que preparar el cuerpo Hacer una movilización articular Para segregar líquido sinovial En las articulaciones Para que el cuerpo Esté bien preparado Para la práctica de yoga Dicho de otra manera Más coloquial Es calentar el cuerpo Para que tú Igual que cuando sales a correr No puedes Hacer una carrera Sin haber preparado Antes el cuerpo Pues con el yoga Pasa exactamente lo mismo Porque ningún ejercicio físico Es inocuo Por mucho que te digan Haz yoga Nunca hagas una postura Si antes no has preparado Bien el cuerpo Si por ejemplo Además vas a hacer Una postura Que depende mucho De la fortaleza De los brazos Tendrás que preparar antes También los brazos Para poder sostenerte Una postura de yoga También te sostiene Emocionalmente Te sostiene mental Y emocionalmente Y cuando estás En esa postura Cuando te estás manteniendo En esa postura El líquido sinovial Aumenta Yo no soy médico También son cuestiones También Digamos de medicina Yo Lo que he aprendido Del líquido sinovial En el yoga Es que cuando tú Estás parado Y no estás No estás haciendo nada No estás segregando Líquido sinovial El líquido sinovial Hace que Tus articulaciones Puedan Movilizarse mejor ¿Vale? Es como en la bicicleta El aceite Que necesita Tampoco entiendo Mucho de bicicleta Pero Me comprendéis ¿Verdad? Sí Que hace falta Que se lubrique Para que Para que Todo pueda ir Mejor en el cuervo Para que todo Pueda funcionar mejor Y no te hagas daño ¿Vale? Entonces Claro Se produce Mucho más líquido sinovial Cuando tú estás Preparando las articulaciones Y luego ya Estás Por ejemplo Realizando El saludo al sol ¿Vale? Sí Dime Dime Sí No Digo porque Te quiero hacer Dos preguntitas Sí Pero No sé si Has terminado Con estar Sí Dime Dime Tampoco Tanto Yo quiero que también Habléis vosotros Y participéis Sí Ok Vale Bonito Pero mira Sé que tienes por aquí Bueno además Obviamente porque El trabajo que traes Cómo empoderarte A través del yoga Tienes lo de las sesiones De coaching Ajá Sí Claro Hablanos de ella Y luego Preséntanos también el libro Que tenéis también por ahí Un libro Sí Y luego os recuerdo A la audiencia Podéis empezar a hacer las preguntas A Margot Mena Aquí abajo En el simbolito de interrogación Si escriben El nombre El país Y la pregunta en concreto Para que nuestra queridísima Margot Nos conteste Con mucho gusto Entonces ya Cuéntanos Cuéntanos Margot Vale Bueno pues Las sesiones de coaching Son sesiones muy personalizadas Que trabajan En el ámbito De lo emocional Por ejemplo Para liberarte de miedos Para trabajar Tu autoestima Para también Trabajar tus talentos Una cosa Que está muy relacionada También con el yoga Es que Te hace ver Cuáles son Tus talentos O tus fortalezas Y también te muestra Tus debilidades Pero no tus debilidades En el sentido De que tú Te acobardes Ante ellas Porque yo creo Que toda debilidad Es un caldo De cultivo Una semilla O un germen Para que de ahí Fructifique Un talento Algo Que te da Mucho miedo Realmente Lo que está haciendo Es Te está mostrando Que tú ahí Tienes enterrado Un miedo Y el yoga Y el yoga Haces precisamente Bueno Te lo muestra Y te ayuda A que Todo ese miedo Que tú sientes Pueda ir fluyendo Y lo puedas ir Contrarrestando Entonces En las sesiones De coaching Lo que yo hago Es que Uno El yoga Con lo emocional Con la inteligencia emocional Son sesiones Muy Muy personalizadas En la que Dependiendo De lo que la persona Necesite También puedo hacerle Una práctica Muy personalizada Y vamos liberándonos Trabajando Esos miedos Y esos talentos La autoestima Y el empoderamiento A través De cada sesión Y bueno Y el libro También habla De lo mismo El libro se llama Yoga en alquimia De la felicidad Y escogí la palabra Alquimia Porque significa Transformación Y eso es lo que Vamos buscando Muchas veces En la vida Una transformación Una mejora Personal Un crecimiento personal Un desarrollo Y un crecimiento personal Y el libro Se llama así Yoga La alquimia De la felicidad Cómo empoderarte Y ser más feliz A través del yoga Trabajando también Tus pensamientos Autoconociéndote Porque el yoga Es una Una vía De conocimiento De hecho Mira Una de las preguntas Que me gustaría hacerte Sí Margot Sé que En realidad No es por clasificar Sino por entender Porque sé que también Dentro del yoga Hay como Varios tipos de yoga Y no sé Me gustaría Que nos pudieses decir Si tú Desde qué punto Trabajas O trabajas Desde la visión integral Sí Bueno Yo trabajo Con el hatha yoga Que me parece Que es un yoga Muy asequible A todo el mundo Y muy completo El hatha yoga Es precisamente El yoga Que aúna La respiración La conciencia Corporal Las posturas Que se enseñan Son posturas Muy asequibles También las puedes Adaptar A las personas Cuando una persona A lo mejor No le viene bien Hacer una determinada Postura Siempre hay posturas Alternativas Para ella Y el hatha yoga Te ofrece eso Entonces Mi especialidad No me atrevo A hablarte De otros tipos De yoga Porque no estoy Especializada En esos tipos De yoga Yo me he especializado En hatha yoga En yoga restaurativo En vinyasa Y en yoga Para la mujer Y en meditación Y mindfulness Entonces Por ejemplo El vinyasa Es esa concatenación De posturas De yoga Que tú las realizas Muy fluidamente Aunque también Puedes Encontrar Tus espacios Entre una postura Y la otra Y En todo momento Tú tienes que ir Ilvanando Esas posturas Con tu respiración Ser muy consciente De cómo respiras Es muy completo El hatha yoga Y puede ser también Muy enérgico Dependiendo De los objetivos Que tenga la práctica O también Puede ser muy relajante Es que el hatha yoga Te ofrece Muchísima variedad Y muchísima creatividad También Estas sesiones De Bueno Estas sesiones De coaching Yo las llamo Sesiones transpersonales Con yoga Porque También te ayudan A liberar Tu creatividad A mí me gusta A mí me gusta Mucho también Digamos Establecer un diálogo Con Mi coach O con mis alumnos Para que me den Un feedback De cómo se están Sintiendo Cuando están Haciendo la práctica Si hay una postura Que no les viene Del todo bien Si los noto Incómodos Si veo Que necesito Ajustarles algo Me gusta Que ellos Vayan También Impregnándose Del yoga De una manera Mucho más amplia Que lo disfruten En todos los sentidos Mira Vamos a Aquí otra pregunta Gracias Margot Un placer Te escribe Silvia De hecho Aprovecho para recordaros Silvia A ti también Si podéis escribir Si pueden escribir Mejor que en comentarios Ahí podéis decir Cosas bonitas Sobre vosotras mismas O sobre Margot Pero Las preguntas Las Os invito a que las hagáis En el simbolito De interrogación Ahí abajo Porque es más fácil Es más fácil Si no aquí en los comentarios Se pierden Y a veces No encontramos las preguntas Entonces Silvia Segovia Elocuarte Te pregunta Margot ¿Cuánto tiempo necesitas Para sentir Los efectos del yoga? Pues los efectos del yoga Se notan Muy rápidamente En la primera sesión Ya empecé a sentirlo Porque Cuando tú estás Realizando la práctica Hay un momento De más intensidad Y luego Esa intensidad El ritmo Va bajando Va bajando Va bajando Hasta que ya llegas Al Shavasana Que es la relajación final Son palabras en sánscrito No quiero hablar precisamente De palabras en sánscrito Pero es No te preocupes Pero es la La relajación final Y ahí Empiezas a sentir A nivel físico Todos esos beneficios Que va teniendo la práctica Que pueden ser beneficios Imagínate Sentir que tu musculatura Está más tonificada Sentir también Calma interior En un primer momento Van a ser Muchísimo Más evidentes Los efectos físicos Que los efectos Energéticos O mentales Porque claro El yoga Siempre digo Que es muy sutil Pero los beneficios Mentales y energéticos También se notan Desde el primer momento Es que yo lo noté Desde la primera práctica No te puedes ni imaginar Yo fui En mi caso Fue este Yo empecé A practicar Pilates y yoga En la misma tarde Y de la primera De la primera sesión De pilates Salí para Para el arrastre Porque Y digo Bueno y ahora Yo como voy a hacer Una práctica de yoga Es que no No doy para más Pero me quedé Y Y menos mal que me quedé Porque es que jamás Olvidaré Esa primera clase Que me la dio María Simón Carpintero En Algeciras Ella también tiene Su Instagram Y Y gracias a esa mujer Yo me enamoré del yoga Porque Lo Daba la clase Con tanta naturalidad Y con tanto amor Pero Es que parece muy cursi Hablar del amor Del yoga Es que no No es ese tipo De amor romántico Al que me refiero Es un Amor Hacia ti mismo Porque Realmente Estableces Una conexión Que nunca Nunca Habías creado Antes en ti Y merece tanto La pena probarlo Pero también es verdad Yo creo que tienes que sentir Esa curiosidad O esa llamada Por el yoga Pero muchas veces Me he preguntado Si no hubiese sido Por ella Yo no sé Si yo me hubiese enamorado Del yoga Es que también depende De lo que te transmita Ese profesor Depende muchísimo de eso Total Vamos a ver Otra preguntita Margot Muchas gracias Igualmente También pensaba Digo Mira Si es cursi Que sea cursi Da igual Es amor Y eso es lo importante ¿No? Y total Esto que dices De la persona De hecho Como lo ves Que en realidad Para cada una de las cosas Que aquí en Mindalia Que tenemos tantos trabajos De tanta gente Del yoga De mi edad Todo esto Y luego al final Lo que conecta Es la persona Sí Sí Así que Estamos conectadas contigo Ahora mismo Me alegro Me alegro mucho Pues vamos a Mira Otra preguntita Que te hace Vivi Te dice ¿El yoga funciona Para bajar de peso? Sí Claro que funciona Para mí Me ayudó Me ayudó Pero No te quieras Centrar en eso Si a tú Bueno en realidad Si yo te contara El yoga también Por eso Hay gente Que entra Muchas gracias Hay gente Que entra En el yoga Porque Necesita Verse mejor Quiere verse mejor Y a lo mejor Ni siquiera lo necesita Porque tiene un tipazo Ya Pero Si entras En el yoga Y tú ves Que eso funciona Para ti Y que no solamente Estás bajando de peso Sino que te está ayudando A ser más feliz Eso es lo que de verdad Cuenta Para mí Para mí el yoga Es sinceramente Lo más completo Que hay Porque trabajas Tu cuerpo La fortaleza De tu cuerpo Desde Desde la fibra Más interna De cada músculo A lo mejor Hay Bueno Habrá Deportes Que te ponen fuerte Pero me da la sensación De que es Una fortaleza Más externa Hay posturas Es que De verdad Tenemos que Hacer una práctica De yoga Ay sí Para que De verdad Para que lo veáis Porque es que Hasta que no se practica Hasta que no escucha Las instrucciones Y la Y la vas Interiorizando Lo vas Interiorizando Todo A lo mejor No tiene tanto sentido Lo que vas Escuchando Hay que practicarlo Hay que hacerlo Para comprobarlo Por ejemplo Yo tenía Muchísimas contracturas En la espalda Pero contracturas Que no me podía levantar Es que no me podía levantar De cuando se me contracturaba La espalda Terrible Y empecé a hacer Yoga Empecé a practicar yoga Y la espalda La musculatura La musculatura De la espalda Se me empezó A definir Y yo jamás Había hecho pesas Es que no No había No había tocado Ni una sola pesa De un gimnasio Porque las posturas Te ayudan a crear También tanta Conciencia corporal Que Yo por ejemplo Solía sentarme Así O sea totalmente Totalmente Y ahora De cómo está Mi espalda Y yo no me canso De mantener La espalda Alargada Y esa luz Para mi espalda Y si esa luz En mi espalda Esa luz para la mente Porque cuando a ti Te duele algo Cuando tú te llevas Varios días Con dolor Un dolor intenso Eso te provoca tristeza Y lo he visto De gente Que han venido A mi clase Y que han tenido Unos dolores Tan tremendo Que es que me dicen Es que no puedo Seguir así Es que me duele tanto Que estoy triste Me siento muy mal Y le digo Dale una oportunidad Al yoga Dásela Y empiezan A sentir Los efectos Y el cambio Ya Ya Qué fuerte Lo estás diciendo Lo has dicho ya Tres o cuatro veces En este directo Lo de la espalda Y siempre que lo dices Digo Uy estoy así Y otra vez Expansión Total La expansión Es que el yoga Es lenguaje Corporal El yoga Es bienestar Integral Para el cuerpo Y para la mente Porque sí Porque te pone más fuerte Te ayuda a tener Más agilidad Yo siento Que mis caderas Están vivas Desde que practico El yoga Porque hay Diversas posturas En las que te ayuda También a abrir Las caderas Y eso De verdad Es que es un gustazo Porque son sensaciones Que si no las Si no las experimentas No sabes Es realmente Lo que es Y es Al final Esa luz Sí Claro Que va a hacer yoga Yo claro que sí Pero Lo que no A ti te veo Muy en esta línea Que no sea Un practicante De yoga No, no Sí, sí De hecho A lo mejor Yoga no Pero por ejemplo Música para yoga Sí Con la flautita Y tal Si quieres un día Quedamos Y hacemos Ese compendio Tenemos que hacer eso Tenemos que hacerlo Sí Que por cierto Margot Es que A ver Ya estamos Casi al final Entonces Pasa rapidísimo Lo sé Lo sé Es súper interesante esto Entonces Yo lo que te quiero pedir Es Que nos Digas Unas últimas ideas Que tú quieras Como para poder Cerrar el directo Y Y que luego Nos recuerdes Ah, que no nos has No nos has enseñado el libro Has dicho el libro Pero no lo has enseñado Es que se me da fatal Hablar de mí Y de otro Estoy como para comprar Un momento Porque es que Ni siquiera lo he sacado De las tantas Vale, vale, vale Ok Yo soy igual que ella Yo A mí se me olvida Siempre Ah, mira Y encima Es que tengo el móvil En versión espejo O sea, ya para No, ya, ya Pero bueno ¿Qué le voy a hacer? No pasa nada Es yoga La alquimia De la felicidad Cómo empoderarte Y ser más feliz A través del yoga Voy a dar un poquito Del índice Para que os hagáis una idea Vale Y luego nos despedimos Sí Lo he dividido En cuatro partes La primera parte Es la toma de conciencia La felicidad auténtica Se elige desde la conciencia Es una consecuencia La felicidad Una consecuencia Que viene derivada De la coherencia Si tú No haces Lo que piensas Y lo que sientes Pues Chao Muy mal Segunda parte Autoconocimiento Y coherencia El mapa de la felicidad De lo que vengo hablando Esta media hora Tercera parte Asanas O posturas Para fortalecer Tu mente Y tu cuerpo Por ejemplo Asanas Para el empoderamiento Para combatir La tristeza Y la depresión Yo no soy psicóloga Sino simplemente Es para ayudarte Es para ayudarte Un poco En esos momentos Para incrementar La energía La vigorosidad Para calmar La ansiedad Y gestionar el estrés Para eso son muy buenas Las posturas En las que nos colocamos Cabeza hacia abajo Una flexión Posturas que son muy sencillas Para relajar la mente De cuando la mente Está crepitando Todo el tiempo Para el autoconocimiento Para favorecer La intuición Para la resiliencia La resistencia emocional Y ya la cuarta parte Se llama Como el libro Yoga en la alquimia De la felicidad Donde también Ponemos un poquito De conciencia Sobre los chakras Y también Hablo un poco De que cuando dejé Entrar el yoga En mi vida Todo cambió ¿Lo podéis entender? Qué bonito ¿Queréis? Y de hecho Los enlaces tuyos Margot Los tenemos también En la descripción del vídeo De este ahora Cuando lo colguemos Para que podáis entrar Tanto en la página web Como en la lista Entrar en contacto Con Margot Y poder Si por ejemplo Quereis hacer esta petición Del libro Pues ya imagino Que también estará todo ahí Sí, claro Si se pongan en contacto Conmigo Pues podemos 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 hacerlo La web es www.dienteedeleona.com Porque precisamente El diente de león Esparce las semillas Y bueno Lo de leona Es porque me gusta mucho La independencia Y bueno Porque eres una leona Leona también Reconócelo Hermosa Claro Total Gracias Tú leona Y yo jaguar Venga, vale Pues ya está Ok Margot Pues un placer Verdad Escucharte Reconocerte Recordar Esta sabiduría El yoga También Lo que has Mencionado De poder Conectar Con esto Y con la persona Que yo creo Que es importante Sobre todo Con el boom Que hay Y por eso Yo creo Que podemos Invitar a la gente A que conozcáis Un poco más A Margot A Margot Que hemos dejado Los enlaces Ahora los dejamos En la descripción De dientes De leona Tengo clases De yoga Que son Totalmente Gratuitas ¿Vale? Para que Bueno Para acercar Un poquito También el yoga A los demás Y además De regalo ¿Vale? Así que Para que disfrutéis Del yoga Un poquito En casa En intimidad Por si acaso Os pasa Como me pasaba A mí Que me daba Mucha vergüenza De hacer el ridículo Total Nos debe pasar Eso a mucha gente Y no solo Con el yoga Nosotros con el yoga Con todo Debe de ser Con todo Pues Margot Muchísimas gracias Entonces Estamos en contacto ¿Tú estás En Algeciras? No No, no, no Yo vivo en San Fernando En Cali Ok Vale, vale, vale Bueno Pues si algún día Nos vemos por ahí Si Si no te vienes a Mindalia Pues yo me voy para allá Ay, muy bien Bueno Estáis invitadísimos Allí A la juega Claro que sí Muchas gracias A ti Y a todos los que habéis estado Muchísimas gracias Igualmente Qué bien Porque a partir Ya sabéis Hoy, este fin de semana Ya podéis empezar A trabajar con el yoga Empezar a hacer Bueno, yo creo que lo mejor Es como dices tú Siempre bien acompañados De gente que también Nos ayude Estar acompañados En este proceso Pero me encanta Que este sea El recuerdo El último directo De este fin de semana Antes de empezar Que recordemos esto ¿No? El yoga Y cómo empoderarnos Así que te agradezco Que vienes aquí Os recuerdo la audiencia Los enlaces de Margot Mena De Margot Mena En la descripción del vídeo También podéis seguirnos También dale a nuestras redes sociales Instagram, Facebook, Twitter Nuestro canal de YouTube Y nuestra página De Menda de la televisión Para realizar donaciones Y con esto Nos vamos Y es Ainsa ¿No? Ainsa Es un placer Es un placer Es un placer muy grande Que tengas un hermoso Fin de semana Y que lo hagas Todo el fin de semana De yoga No es broma También hay que descansar ¿No? Hay que saber descansar Un poquito ¿No? Como para Bueno, bonita Pues un abrazo muy grande A toda la audiencia También Nos vemos en el próximo directo Adiós Muchas gracias Chao Chao Chao